minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero evangelio del día en este día te compartimos la hermosa historia de san luis bertrán puedes aprender aquí en tu canal comienzo la profecía de jonás el señor dirigió su palabra a jonás hijo de amitai en estos términos ponte en marcha ve a nínive la gran ciudad y llévale ese mensaje contra ella pues me he enterado que sus crímenes jonás se puso en marcha para huir de tarsis lejos del señor bajó a jafá y encontró un barco que iba a tarsis pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a tarsis lejos del señor pero el señor envió un viento recio y una fuerte tormenta en el mar y el barco amenazaba con romperse los marineros se atemorizaron y se pusieron a rezar cada uno a su dios después echaron al mar los objetos que habían en el barco para aliviar la carga jonás bajó al fondo de la nave y se quedó allí dormido el capitán se le acercó y le dijo qué haces durmiendo levántate y reza a tu dios quizás se ocupe ese dios de nosotros y no muramos se dijeron unos a otros echemos suerte para ver quién es el culpable de que nos haya caído esta desgracia echaron suertes y le tocó a jonás entonces le dijeron dinos quién tiene la culpa de esta desgracia que nos ha sobrevenido de qué se trata de dónde vienes cuál es tu país y de qué pueblo eres jonás le respondió soy hebreo y adoro al señor dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme muchos de aquellos hombres se asustaron y le preguntaron por qué has hecho eso pues no se enteraron por qué el propio jonás de que iba huyendo del señor después le dijeron que vamos a hacer contigo para que se carmen mar pues la tormenta recia por momentos jonás le respondió agárrenme échenme al mar y se calmará bien que soy culpable de que les haya sobrevenido esa tormenta aquellos hombres intentaron remar tierra firme pero no lo consiguieron pues la tormenta reciaba entonces rezaron así el señor señor no hagas desaparecer por culpa de este hombre no nos impute sangre inocente pues tú señor actúas como te gusta después agarraron a jonás y lo echaron al mar y el mar se calmó tras ver lo ocurrido aquellos hombres temieron profundamente al señor le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos y el señor envió una gran paz para que se tragara jonás y allí estuvo jonás en el vientre del pez durante tres días con sus noches y el señor habló al pez que vomitó a jonás en tierra firme palabra de dios te alabamos señor salmo tomado de jonás tu señor me sacaste vivo de la fosa invoqué al señor en mi desgracia y me escuchó desde lo hondo del abismo pedí tu auxilio y me escuchaste tu señor me sacaste vivo de la fosa me arrojaste a las profundidades del mar las corrientes me rodeaban todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí tu señor me sacaste vivo de la fosa me dije expulsaba tu presencia cuando volveré a contemplar tu santa morada tu señor me sacaste vivo de la fosa cuando ya desfallecía mi ánimo me acordé del señor y mi oración llegó hasta ti hasta tu santa morada tu señor me sacaste vivo de la fosa del evangelio según san lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37 en aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a jesús para ponerlo a prueba maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna él le dijo que está escrito en la ley que lees en ella él respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo él le dijo has respondido correctamente haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse dijo a jesús y quién es mi prójimo respondió diciendo un hombre bajaba de jerusalén a jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo de un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo de un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al posadero y le dijo cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva cuál de esos tres te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos él le dijo el que practicó la misericordia con él jesús le dijo anda y haz tú lo mismo palabra del señor gloria a ti señor jesús heridos hermanos en ese día la parábola de los viñadores malvados es un ícono de la historia de la salvación de la humanidad inicia con la escena de la creación después de haber hecho todo con sabiduría y amor entrega al hombre la tarea de custodiar y cultivar el jardín más que un contrato es un gesto de confianza en las habilidades de la humanidad un gesto que interpela la libertad de todos y de cada uno de los trabajadores del reino sin embargo tengamos en cuenta hasta dios tiene un límite en este caso la libertad humana porque él no nos creó en libertad no nos obliga a salvarnos está claro que si persistimos en nuestra iniquidad no nos salvaremos hoy hermanos pidamos a nuestra madre la virgen maría que dé remedio a nuestra maldad y nos ayude a reconocer a dios como nuestro único señor y salvador y salvador